¡Qué buena vida, Nathalie! Están todas felices porque trajiste comida. ¡Es terrible! ¿Cómo no vas a traer algo? Obviamente, que siempre que vengas voy a traer algo. ¡Qué Dios! Tratemos de invitarnos más seguido, entonces. Claro, Nathalie siempre trae. Bueno, Nathalie. Bueno, está, quedamos afuera. Sí, sí, una lástima. Yo tenía esperanza de volver al repechaje. Pero bueno, hice lo que pude. En la primera torta fue complicada porque era una torta que nunca la había visto en mi vida. Nunca había escuchado nada. De esa torta, la primera vez que la vi fue ahí. Y era una torta muy difícil, la torta ópera. ¿Por qué? Porque eran muchas cremas que... O sea, si no hacías los tiempos exactos y en el orden que tenía que ser, que yo no lo sabía en ese momento porque nunca la había hecho, te podía quedar todo mal. ¿Y te pasó eso? Sí, y además que no tuve mucho tiempo de frío. No había mucho tiempo tampoco. Entonces tenés que darle mucho frío a cada capa de crema. Eran muchas capas de crema. Seguro, porque si no se te mezcló todo. Queda todo mezclado, ¿no? Y no sé, estoy usando el sentido común. Se me empezó a chorrear todo cuando la desmoldé. Se me empezó a caer toda para los costados. Me quería morir. Sí, claro. Sí. Pero después en el creativo me fue bastante bien. O sea, yo quedé muy conforme con mi torta. ¿Te sorprendió que seas la eliminada? Sí. Yo pensé que me iban a elegir. Sí. Ah, mirá. Sobre todo, o sea, comparando con otros compañeros. Porque yo más o menos iba viendo a ver cómo le va a los demás, a ver si tenían posibilidades de quedar. Y cuando no me nombraron, cuando me dijeron que no había quedado, no. O sea, me sorprendí. Porque yo pensé que sí que quedaba. Bueno. Pero igual, seguramente si hay otro breakup, ¿te anotarías? No creo que se pueda. Si pudiera. Lamentariamente no sé si se puede, pero. No creo. Pero ponele. Estás inventando, Luis. No, no, se hubiera. Porque capaz que quedó tan desengañada que digo, esto no. No, no. Sí, iría. Sí, sí, porque la experiencia me encantó. Me encantó. Eso sí. O sea, obviamente yo siempre dije que me pareció que hubo algunas injusticias. En el repechaje también me pareció lo mismo. Pará, ¿vos viste injusticias? ¿Te acordás que yo cuando vine dije? Sí. Bueno, en el repechaje también vi alguna injusticia. ¿Por qué? Porque en el... Si bien a mí me fue mal con la torta ópera, hubo pionones, porque yo había pionones también, la torta, crudos. Y tipo, y salvaron a una persona que había entregado el pionono crudo. ¿Quién? O sea, la dijeron. ¿Quién fue? Guillermo. Yo no tengo nada en contra de él, o sea... Es más... No, es más, nosotros nos llevamos re bien. ¿Con Guillermo? ¿En serio? En un principio nos llevamos súper bien. Porque no es lo que pareció después, pero... Bueno, pero en un principio. Sí. Yo en un principio contigo me llevaba horrible. Sí, ahora mirá. Mirá ahora. Te digo en un principio porque, o sea, estaba todo bien. Yo siempre tuve buena onda con todos. No soy de esas personas que les gusta pelear. A mí me gusta llevarme bien con... Obviamente no te puedes llevar bien con todo el mundo. No, claro que no. Pero con más gente que pueda llevarme bien, mejor. Y estaba todo bien con él. Y de un momento para el otro no sé qué le pasó. Que empezó tipo a... Porque nosotros hacemos unos vivos después del programa, después de Vico. Nosotros, yo hago con Marcos y con Juan Pablo, vivo de Instagram. Y hay otros compañeros que entre ellos está Guillermo, que hacen un vivo al mismo tiempo que nosotros. Y gente comentando que hablaba mal de mí y eso. Y yo no entendía nada. Porque yo siempre me llevé súper bien con él. O sea, es que una vez me dijeron, yo recibí una crítica. Y yo le dije a una persona, digo, qué raro, porque yo me llevo bien con todos. Y a mí me respondieron, sí, pero no todos se llevan bien con vos. Sí, es que como te digo, siempre pasa que, o sea, obviamente no te vas a llevar bien con todos. Por más que les quieras caer bien a todo el mundo, es imposible. Pero con él está re bien la relación. Porque aparte, viste que él, como se muestra en pantalla, también es en la vida real. Es una persona muy divertida, que hace bromas. Sí, pero si habla a espaldas tuyas mal de vos en un vivo, no es tan divertido y tan buena onda, ¿no? Sí, porque además yo ahí salía a defenderme en las redes, o sea, en historias de Instagram y eso. Salía a defenderme porque a mí, si bien no me gustan los problemas, o sea, obviamente que me voy a defender, se me están atacando. ¿Qué dijo de vos? ¿O qué te contaron? ¿Qué dijo? Supuestamente me dijo como que yo compraba seguidores en Instagram, que no es así, o sea, eso lo inventó. Porque según él, como que tienen que ver las interacciones, los likes que tenés, y como capaz que no tengo tanto, el like comparado con la cantidad de seguidores, decía como que compré. Ah, sí, es por eso. Que nada que ver, pero bueno, está. Yo conozco gente que tiene 300.000 seguidores y cada posteo tiene tres comentarios. Es que no siempre se relaciona tanto, o sea. Y después también, o sea, dijo como que nosotros, había gente en nuestro bio que había hablado, como que no le dijo las cosas a la cara y que habló por atrás. Que no es así porque yo siempre le dije, es más, esto que estoy diciendo ahora de las injusticias, tipo, como que él quedó elegido y el pionero de él está crudo, se lo dije a él en el momento, se lo dije en el momento que grabamos el Instagram. Y me dijo que estaba todo bien, que él me entendía, que él pensaba lo mismo que yo, pero que fue así, que él piensa que también lo ayudó la persona, como es él, ¿no? Para quedar. ¿Qué trajiste? Son alfajores de carrot cake. ¡Ay, qué delicia! No puedo creer. Rellenos de, ¿cómo es que se llama ese...? Tiene queso filadelfia con crema doble. ¡Ay, qué bueno! Para, ¿alfajores de queso? No, bueno, sí. Porque la combinación de la carrot cake, a mí me gusta mucho esa combinación, no sé si a ustedes les gusta, pero... Sí, es que lleva. A mí me encanta la combinación de lo dulce con un toque salado, me encanta. Me encanta. Después se ríen de mí en las redes, después dicen el permitido de la semana, me dicen después, como que me meto como cuatro permitidos por la semana. Disculpen que desenfoque la nota. A ver. ¿Qué no te gusta? Morfar, digo, ¿no? No, no, es verdad. No, no, sí, no, no, me gusta todo. No les hagas nada. Para, recién cuando se... El brócoli. Ya está. Es lo único que me gusta. ¿Te casás? Sí, pero no sé bien la fecha todavía. ¿Con Franco? Con Franco. ¡Ay, qué lindo! Sí. Porque yo conozco al novio también. La cara de Carvalho. La conozco a ella. A los dos lo conozco, no solo al novio. Ahora entiendo, ¿verdad? Se acordó ahora. Nos conocíamos, nos conocíamos de antes. Sí, nos conocíamos. Y qué lindo. Sí, nos conocíamos, pero de unas reuniones, así que estuvimos las dos. ¿Qué pasó? ¿Te pidió un matrimonio hace poco? Sí, fue hace un año. Prácticamente, en diciembre del año pasado. Eso siempre lo tengo, viste, en el debe. ¿Cuál? ¿Cuánto tiene que pasar desde que el hombre le pide matrimonio a la mujer a casarse? Pero Luis, pasó la pandemia en el medio. Para mí no. Pasó la pandemia en el medio. No importa, no se excusa la pandemia. Pero si quieren hacer una fiesta, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Vamos a cumplir dos años en diciembre. Ahí está Franco. Ahí está, mirá. Claro que por la pandemia, si querían una fiesta grande. ¿Dos años en diciembre? Dos años. Y supuestamente nos íbamos a casar en febrero. Está enamorado el muchacho con este pirámide. Sí, lo que pasa es que, o sea, para mí depende de cada relación. O sea, hablamos eso de Ana Sofía también en el reality que me lo preguntó. Que ella me decía, no es muy rápido. Y yo le dije, no. O sea, para mí depende de la relación. O sea, puede ser que estés mucho tiempo con una persona y capaz después te casás y te divorciás enseguida. Sí, no tiene nada que ver. O puede ser que enseguida es más intenso. Mirá Pampita, se casó con tres meses. Y todavía sigue, y todavía sigue. Y ya conviven ustedes, sí. Sí, claro. Eso sí, sí. La gente que hace esas cosas, yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? La gente que se conoce, al mes tienen un... No, y vos, por casa, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Qué andás? Pará, pará, yo quiero volver. Está muy lindo el matrimonio, jajaja, qué bueno, me alegro, Pila. Pero quiero volver al barro. Pero recién mostrábamos el berrinche de Marcos. No, es un berrinche. Que Marcos se quejó también de injusticias, ¿no? Bueno, te quiero apuntar dos cosas. Una, qué opinás sobre el berrinche, si es justificado, si fue un acting de Marcos, cómo lo viste. Y los segundos, ¿qué sentiste cuando al final se fue Chocho y se quedó Marcos? Quedó Chocha esa. Que recién lo vimos. No, no, no. Las dos cosas. Mirá, te digo, Marcos, estoy súper de acuerdo con lo que dijo. Como dije anteriormente, yo vi varias injusticias por parte del jurado. Entonces estoy de acuerdo con que fueron injustos en ese programa. Y de hecho con Marcos me llevo genial, siempre hacemos los vivos con él. Y lo de Guillermo, la verdad, o sea, yo no me voy a alegrar porque se vaya a ver. Porque yo de verdad, yo no me llevo mal con nadie de mi parte. O sea, de su parte sí vi que hubo mala onda hacia mí. Pero yo me llevo bien con todos. Por más que habló mal de mí, no me voy a enojar con él, no voy a entrar en su juego. O sea, ¿qué de todo eso es show? De todo. Y otra cosa que me quedó ahí, en lo último que dijiste. Dijiste, vi varias injusticias. Sí. No solo conmigo, sino con otros compañeros. Por ejemplo, el caso de Marcos. Siempre, por ejemplo, ha pasado que ponen como mejor cosas crudas. O, por ejemplo, también pasó, yo también dije que era injusto lo del repechaje. Porque, por ejemplo, Guillermo, no es para arme con él, pero en el caso de él justo pasó. Justo. De que, está, entregó el primero crudo y además la torta ajedrez, que era la del desafío creativo. También, o sea, la decoración, él mismo reconoció que no estaba bien. Y cuando la cortaron se desarmó. Viste que la torta ajedrez es todo cuadraditos armados de una. Se desarmó. Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Y ahí qué es un tema del jurado? ¿Vos creés que el jurado es el que está midiendo mal las cosas? ¿O qué es lo que pasa? ¿Dónde está la injusticia? La verdad que no sé. O sea, el que elige es el jurado. Entonces, supongo que son ellos. No sé por qué lo habrán hecho. O sea, la verdad que no tengo idea. Pero, como este caso, he visto varios. Nathalie, ¿te quejaste de este tema? ¿Mismo con el jurado o con la producción? ¿O lo charlaste con alguien del programa, el tema este de las injusticias? Sí. Sí, sí, lo hablé con producción. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron, bueno, que es el jurado el que elige. Que está, que ellos son humanos también y que se pueden equivocar en algún momento. Pero que está, que el que elige es el jurado. Así que no se puede hacer nada. Bien, esta noche, el término de Telenoche, sin Nathalie, vamos a tener otra entrega de Bake Off. ¿Vos probaste? ¿Los probaste vos? Sí. O sea, no probé el fajorcito, probé la galletita sola, que me había sobrado una, para que vean que traje todo. No, digo, por si querés probar uno, apurate, porque está... Es ahora, ¿eh? Es ahora, después no pasa nada. No se preocupen. Gracias. Que sean felices, un beso a Franco. Un placer, muchas gracias. Decirle que ya terminó la pandemia. Va, casi, que ya se puede poner la fila. Sí, lo que pasa es que se supone que iba a ser en febrero, pero nosotros queremos normal... Viste que son menos horas ahora. Pero no se anotaron. Tenemos la fecha reservada ya. Ah. Ya está todo. Ah, está. Yo voy. ¿A dónde? Al casamiento. Pero te tienen que invitar, Serena. Obviamente, no me invitaron todavía, pero... Está todo en mi cariño. Pero a lo mejor es una cosa íntima. Y nos vamos, digo, despedimos a Nathalie, tenemos muchos más programas, te muevas de ahí. Un aplauso fuerte para Nathalie, gracias. Divina, gracias a vos.